El Dr. Julián Cerulle tiene la palabra. El tema que voy a conversar contigo hoy, lo he tratado de una forma u otra, pero ocurre que me sigue preocupando. Y es algo que es como cuando te dan el golpe con un martillo ahí, clavando y dándole al clavo. Eso pasa conmigo con este tema. Y es porque guarda relación con la gran mayoría de los hombres y mujeres en nuestro pueblo. Y tiene que ver en si tú sabes leer y escribir. No solo saber leer y escribir, si también tú comprendes e interpretas cada palabra. Si tú puedes unir las palabras y puedes fabricar ideas. Y que te lleve a ti a poder leer las noticias que salen en los periódicos. O poder leer un día una historieta o algo sobre la historia de tu pueblo. Saber quién fue Juan Pablo Duarte, por ejemplo. O poder encontrar respuesta al conocimiento de quiénes fueron los indígenas, otros indios, tarinos, cómo vivían, cómo se comportaban. ¿Qué trabajaban y qué trabajaban y qué comían? O poder un día leer una novela bien bonita de amor y aprender palabras hasta para decírsela a tu novia, a tu esposa, a tu compañera o a una mujer bailando. Pero, fíjate, pero sucede que llego a la conclusión que no hemos dado ese salto todavía. En una ocasión, hace ya varios años, conversando con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, me hablaba con tanto entusiasmo sobre el proyecto de alfabetizar al pueblo. Y observé que aquello empezó con mucho híbrido. ¿Y sabe qué descubrí? Que hay muchas personas e instituciones que somos egoístas, que solo pensamos y seguimos pensando en nosotros. Fíjate qué cosa más curiosa. Un partido político, te he dicho, se crea para educar, para formar, para provocar la toma de conciencia en su militancia y en un pueblo. Es como un debate permanente. Y sucede que el Partido de la Liberación Dominicana, ese partido que ha llevado como candidato al licenciado Danilo Medina, no tomó un solo local, un solo local para convertirlo en una escuela y alfabetizar. Recuerdo que cuando se fue esculpiendo el PLD, de lo cual yo formé parte en mi vida, en una ocasión fuimos brigadas y brigadas a las montañas de la provincia de Puerto Plata, ¿sabía qué? Para visitar cada casa de cada campesino y hablar con ellos y hacerle ver que Juan Bosch ya había renunciado al PLD, que no seguía. Porque Juan Bosch había descubierto que los campesinos seguían creyendo, años y años después, que él seguía siendo el presidente del PLD. ¿Y por qué el PLD no hizo eso? ¿Por qué no formó brigadas? ¿O por qué no forma brigadas? Para ayudar a la alfabetización. ¿Por qué no se provocó que brigadas de jóvenes del bachillerato fueran preparados y adiestrados para que tomaran horas y parte de su tiempo involucrarse con los obreros, con los pobres, con los campesinos, para también cooperar en ayudarle a aprender a leer y a escribir y a razonar y conocer ese mundo? ¿Por qué hay esos otros partidos de la oposición, que desde que pasan las elecciones ya están pensando en campaña para poder ver cómo son candidatos, no se dedican también a poner sus locales y a designar brigadas para cooperar en la política bajo el marco establecido para ayudar a la alfabetización de un pueblo? No. Por el contrario, que eso fracase, que eso no prospere. Siempre vivimos luchando y apostando porque fracase, como si fuera que cuando yo llegue, entonces sí se haga. Pero qué tiempo no hemos perdido. Ese tiempo no retorna. Lo único que no se devuelve son las manecillas del reloj. El tiempo no retorna hacia atrás. No se devuelve. Y lo que hoy no hacemos ni logramos, mañana lo perdemos, porque no podemos recuperarlo fácilmente. Por ejemplo, se habla del feminicidio. Es un tema que está hoy, hoy está casi en todos los periódicos. ¿Y qué lo provoca? La violencia interna en el hogar. Aquel hombre que no sabe razonar y se deja rastrar de los celos. Fíjate que casi siempre y ahora últimamente mata a la mujer, pero se suicida. Él se auto asesina. Todo eso es falta de conocimiento. Todo eso es falta de conciencia. Todo eso es falta de cultura. Todo eso es falta de saber lo bello que es la vida y el respeto a los demás. Es comprender que si amo a una mujer, tengo que confiar en ella. Pero si llega un momento en que no creo porque tengo prueba o hasta se dudo, entonces hay un camino. Cada quien empiece a buscar su andar con respeto, con lealtad. Pero eso tiene que ser el fruto del diálogo. Pero el diálogo lo alimenta, lo amamanta el conocimiento y la toma de conciencia. Si tú no sabes ni quién eres, si tú no sabes ni para quién naciste, si tú no sabes que eres parte de la especie humana y que te separa del animal irracional, del que no piensa, del que no razona, que tú puedes pensar, puedes razonar, puedes comprender, puedes comunicarte con el otro. Si no da ese salto, es que llega y comete esos errores. No solo el feminicidio, sino que se provoca la violencia en el hogar. Porque el analfabetismo, el que no sabe cómo razonar, leer, cómo pulirse, cómo instruirse, tampoco aprende a trabajar. Si en verdad te cree un dominicano y te sientes ser un patriota, no importa de dónde provenga la idea, pero si es noble y es buena, todos debemos cerrar fila. Ojalá que un día formemos grandes batallones y ejércitos para enseñar a cada hombre y mujer no solo a leer y escribir, sino a sostener un diálogo y a saber lo que es bueno y lo que es malo. Hasta la próxima, si Dios quiere.